Naranjas Naranjas de Valencia Pura Miel Pura Miel La boca sube en el aire, la duda del naranjas La boca sube en el aire, la duda del naranjas Camoruco, camoruco, al cabala de San Blas Camoruco, camoruco, al cabala de San Blas Naranjas Naranjas de Valencia Pura Miel Pura Miel La boca sube en el aire, la duda del naranjas La boca sube en el aire, la duda del naranjas Camoruco, camoruco, al cabala de San Blas Camoruco, camoruco, al cabala de San Blas Mamoruco, camoruco, camowa de San Blas Suave corteza de oro, corazón de pura miel, cuanta laranja y calojo, y nadie suave con él. Cuanta laranja engañoso, y nadie sabe cuál es. Naranjas, naranjas de Valencia, pura miel, pura miel. La boca frena en el aire, la duda del naranjal, la boca frena en el aire, la duda del naranjal, camorujo, camorujo, al cabala de San Blas. La morujo, camorujo, al cabala de San Blas. La morujo, camorujo, 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 casc thwas, Gracias.